... ...llevamos 11 años y 11 años que no hemos faltado a la cita... ...concurso de dibujos navideños... ...de Alciser, ahí está... ...la patronal uvetense... ...que no falta la cita de la Navidad y sobre todo nos falta la cita... ...con los más pequeños... ...vamos a ir colegio por colegio... ...enseñaros a vosotros, para enseñaros... ...esos fantásticos dibujos que han pintado estos chicos... ...que han dibujado estos chicos y chicas... ...y vamos a ir conociendo a sus familias... ...y además esos premios van a ser reinvertidos... ...en negocios socios de Alciser... ...vais a ver, vais a ver cosas sorprendentes en los dibujos de este año... ...han sido muy trabajados, muy medidos... ...y bueno, una cita importantísima... ...y que vamos a enseñaros... ...pues gracias a esta casa, gracias a Diez Televisión... ...que insistimos desde el principio... ...de la mano de la patronal uvetense... ...ha estado aquí sin faltar a la cita... ...y este año no podía ser menos... ...fíjate que maravillas vas a ver... ...gazamos... ...y este año no es el primer lugar... ...por qué se asimilera a suficientista... ...há a ti... ...y este año no es el primer lugar de la patronal... ...oque nos vemos el primer lugar... ...no es el primer lugar... ...cantar a la cita... Gracias por ver el video. 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 De mi no, seguro. De su padre a lo mejor. Bueno, pues nada, han sido dos establecimientos los que os han escogido, ¿no? Sí, dos establecimientos, Elbazar Ceuta y Elpo. Bueno, pues nada, pues Natalia, enhorabuena por este trabajazo. Ahí está la Plaza Andalucía, ¿eh? Mejor en Navidad imposible. Pues nada, volteamos los dos, ¿vale? Y un talonario con 50 viajes del tren para que tu amigo, a tu familia, a disfrutarlo. Bueno, pues estamos con Andrea y Carlota en este caso, Colegio Virgen de Guadalupe. Carlota, Carlota es la autora del dibujo. ¿De qué curso eres, Carlota? De quinto de primario. Quinto de primaria. Bueno, esto me parece la calle nueva más espectacular que yo he visto. A ver, cuéntanos un poco. Yo he visto ahí la calle nueva, no sé si he acertado o no. Sí, sí. He acertado. Vale, vale, vale. Bueno, pues explícanos un poco en qué consiste el dibujo. Va, aparece ahí Papá Noel con su reino, pero bueno, qué barbaridad. Pues fui a ver las luces de Navidad y me gustó mucho cómo decoraron la calle nueva. Ajá. Y además también vimos ahí los nombres, claro, o sea, además son nombres de varios establecimientos de la calle nueva. Esto es una maravilla. ¿Qué día la llevaste? A ver, o sea, cuando tú la llevaste, ¿tú pensabas que se iba a llevar una impresión así de la calle nueva? Pues no, la verdad es que no. Ella tenía muy claro lo que iba a hacer porque también hicieron en artística la perspectiva en algunos dibujos y quiso hacer la calle nueva porque la impresionó bastante y le gustó mucho cómo han decorado este año esa zona. Bueno, ya para el año que viene la fachada de El Salvador mínimo. Claro, eso, bueno, un fuerte aplauso para esta niña que ha dibujado una calle nueva espectacular, vamos, esto es una maravilla. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Tenías dos hijos? Eh, dos. Dos. Pues tus dos cheques y para tu amigo y disfrutarlo, ¿vale? Muchísimas gracias. Muchas gracias. A ver, no todos van a ser sitios de Úbeda, también podemos dibujar un pedazo de Crisma, ¿no, Virginia? Sí. Bueno, tú eres de Safa, ¿no? Bueno, aquí lo que nos has dibujado es un maravilloso portal de Belén, ¿no? ¿Cómo lo has hecho? Pues fijándome en el Belén que tenía en casa. Ah, ¿te has fijado en el Belén de tu casa? Sí. Qué pedazo de Belén tenéis en casa, entonces, vamos, esto es una maravilla de Belén el que hay montado en casa. No, dice ella que se acordaba del Belén porque recién lo acabábamos de poner y se acordaba de cómo lo habíamos puesto y con los tres, además con los tres reyes magos, así a continuación de él. Claro, pero además que con varias técnicas, este portal de Belén está hecho con muchas cosas, hay una cartulina ahí, rotuladores, lápices, cuántas cosas, has utilizado de todo lo que has encontrado en casa, ¿no? Sí. Aquí tenemos también a Tomás, que es el hermano de la ganadora. ¿Tú también eres alumno de Safa, Tomás? Sí. No has querido concursar este año, este año no tocaba. Bueno, no pasa nada. Otro año concursar a Tomás y, vamos, seguro que gana porque esto es una familia de ganadores, vaya. Vamos a entregarle… ¿En qué establecimiento? En los Viedma, en Concepción en Bolina y en Andrés Madrid. Sí. Bueno, pues entrega de esos tres… Aquí tenéis vuestro… Y Pepe va a hacer… Venga, esto para el tren, ya tenéis ahí tickets para pegaros unas cuantas vueltecillas. Una señora Navidad. Sí, claro, ya. Bueno, pues ahí tenemos a… ahí tenemos este dibujo ganador de Navidad. ¡Era buena! Uhru, mira, baja la cámara que ahí tenemos el logotipo de Alcicel, el logotipo de la patronal uvetense, pero esto de aquí sí que es un logotipo de Navidad, ¿eh? Mira, mira, tú enfoca ahí, enfoca ahí, mira. El portal de Belén, el ángel, un sol, un sol. Y el árbol de Navidad. Si es que, por favor, si es que esto es absolutamente maravilloso. Y, Noah, ¿cómo se te ocurrió hacer esta maravilla? Cuéntame, por favor. Pues, no sé, dije, este año voy a hacer algo diferente. Voy a hacer una bola de nieve con el portal de Belén dentro. Anda. Y, pues, me salió esto. Y salió. Pues, fíjate, claro, la típica bola esta de cristal que tenemos en todas las casas, pues, bueno, has metido a toda la familia allí dentro, ¿no? Esto es maravilloso. Lucía, además, que es su hermana, está mirando esa bola de cristal. Hay que ver el dibujo que se ha marcado tu hermana, ¿eh? Está chulo, ¿eh? Sí. Pero tú tienes cara de dibujar también. ¿A que sí? ¿A ti te gusta dibujar? Sí, sí, sí. Claro. Bueno, ¿de qué colegio venís vosotros? De Juan Pascuao. De Juan Pascuao. Bueno, y han sido tres los establecimientos, ¿no?, que os han seleccionado. Vienen acompañados, porque también se puede venir a estar todo acompañado de una abuela. Abuela de artistas juguetenses de primer nivel. Claro. Claro, sí, sí. Cualquiera no puede decir que ha sido ganador de un concurso de dibujos de Navidad, ¿eh? A su madre le gustan mucho el dibujo y a nosotros nos gustan mucho el dibujo. ¿A tu madre le gusta dibujar también? A pintar cuadros. Bueno, entonces, claro, ha dicho su niña, pues vamos a echar la casa por la ventana. Lo has hecho de bodegones y tú, ¿eh? Y paisajes. Bueno, pues nada, pues. Han sido tres los establecimientos, ¿no? Vamos a darle los premios a esta niña, porque... ¿En cuáles han sido? En Elvo, El Duende y Mango. Bueno, pues tres ahí y las entradas del tren que te va a dar Blas. Ahí está. Y un fuerte aplauso de todo el mundo. Eso es. Gracias a vosotros. A ver, si pone el CISER si podemos empezar por el dibujo. Claro, ahí está. Sí, señor. Y quien aguanta este maravilloso dibujo de Navidad es Irene, que es alumna de Salesiano, ¿no? Sí. ¿De qué curso? De tercero. Bueno, los reyes magos montados en una estrella fugaz. Esto, esto, pero ¿cómo se te ha ocurrido? Fijándome en el Belén, fijándome en los reyes magos. Claro, te has fijado en el Belén, has fijado en los reyes magos. Seguro que vas más rápido en una estrella fugaz que en camello. Claro, es que es así, David. Todo es así. Claro. Esa noche tienes mucho trabajo y si puedes contar con una estrella fugaz en vez de con un camello, mucho mejor, ¿no? ¿A que sí? Bueno, ha sido un establecimiento, ¿no? El que te ha escogido. ¿Cuál ha sido? Pez de fusión. Pez de fusión. Bueno, pues te van a hacer entrega los socios de la patronal. ¿Vengan los abuelos que salgan también? Ah, bueno, que vienen los abuelos. Claro, claro, sí, hombre. Eh, ven, ven. Bueno, no pasa nada. Pues tú enfoca allí, Urru. Enfoca para allá. Aquí están los abuelos de... Tú también vas a salir. Sí, señor. Bueno, y un fuerte aplauso a esta familia que también ha ganado. Claro que sí. A mí me conocen por SELU, pero mi nombre es José Luis. Y resulta que lo bueno abunda. Mira, mira. Mira qué dibujo se ha marcado José Luis. Hijo de José Luis. Es que si es que esto... Hacer una entrevista así es maravilloso. A ver, José Luis, ¿qué es lo que hemos pintado aquí? Cuéntame, a ver. Hemos pintado al Papá Noel con su triñeo y su reno. El árbol de Navidad y luego he dibujado en nieve. La nieve cayendo. Y el fondo de cielo oscuro. Dale la vuelta y dile a Urru que se fije ahí. Pero díselo, díselo. Fíjate a ti. A la punta, a la punta. ¿Has visto? Claro, hombre. Es que... El logotipo de qué? ¿El logotipo de qué? De la alza. Eso es. Si es que los José Luíces... Si este mundo estuviera gobernado por José Luíces, madre mía, de amor hermoso. Bueno, hay que ver el dibujo que tenemos aquí también. Un artista, un artista. Si es que si sale de José Luí... Si es que si sale de José Luí... No puede salir más. No hay fallo, no hay fallo ninguno. Bueno, José Luíces, enhorabuena. Y te van a hacer entrega también de uno... El establecimiento. No sé cuántos han sido los que te han elegido. ¿Cuántos establecimientos? ¿Dónde vas a ir a comprar? A Los Viedma y a El Rayo. A Los Viedma y a El Rayo. Dos establecimientos. Sí, señor. Venga, y aquí tienes lo de tren. Y las entradas de tren. Ahí está José Luí. Sí, señor. Fíjate cómo hemos tenido dibujos completamente diferentes este año. Además, aquí está hecho como ilustración, rotuladores. Aquí hay una barbaridad de cosas. Este dibujo es de Valeria, que es alumna de La Milagrosa. Cuéntanos cómo lo has hecho, porque es una pasada el dibujo. Está muy chulo. Pues me he fijado en un libro que tengo de Navidad. Y pues con unos rotuladores especiales, pues lo he coloreado. Que tienes rotuladores especiales en casa. Claro. Es que ahí está la clave. ¿Cómo? Hay otros especiales. También hay más especiales. Ella es Carlota, que dibujará. Tú vas a dibujar cuando tengas más añitos. Y vas a participar. Y vas a ganar, seguro. Yo una vez gané. ¿Has visto? ¿Has visto? Si es que se le ve en la cara. Claro que sí. Es que son los rotuladores que hay en casa, Lola. Si es que los rotuladores de casa... Como los rotuladores de casa no hay ninguno. Son mágicos, pero las manos de las niñas también. Pues, ¿en qué establecimientos has escogido para el premio? Deportes Viedma, Juguetería Viedma y Elbo. Bueno, pues aquí hay tres. Aquí hay que hacer entrega de tres. Jesús. Ahí está. Aquí tienes tus tres establecimientos. Estupendo. Y estos tiques que te hablas. Para que os montéis en el tren y deis vueltas por vida con los amigos, los familiares. ¡Honda! El premio está chulo, ¿eh, Carlota? El premio está chulo. ¿Cuántos viajes en el tren se va a dar Carlota estas Navidades? Un fuerte aplauso también para esta familia. ¡Gracias! 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 Bueno, pues acabamos de asistir a una de las citas también que se repite en la Navidad uvetense Y precisamente, pues bueno, pues estamos con los convocantes de esta reunión familiar, podemos decir Incluso entre amigos, la directiva de la patronal uvetense, Pepe Moreno, Jesús Casas, Blas La verdad que, bueno, da gusto, da gusto el ver como, por un lado, la patronal cumple con las familias Pero, por otro lado, también, hombre, las familias responden y la convocatoria Vamos, yo no sé cuántos niños han participado en el concurso de este año Pero se ha visto, pues muchísima participación y además, pues bueno, esos dibujos, ¿no, Pepe? Sí, la participación son siete colegios, como todos los años Y decir, yo me repito todos los años que es uno de los actos que hace Alciser a lo largo del año De los que más me gustan, porque ver esa carilla de los niños y esa ilusión es tremenda Y luego que es un concurso ya muy consolidado A nosotros nos place mucho que siga un año tras otro y que sigan habiendo participantes La verdad es que es muy agradable, para nosotros es precioso Además, Blas ha estado completamente atento a todas las familias Los niños que no se escapara nadie, todo controlado Estas citas tienen que salir bien, pero vamos, él era el niño más importante de todos De verdad, cuando estamos entre niños nos llevamos bastante mejor Mucho mejor, ¿verdad? Sí, claro Pero estas citas es el espíritu, yo creo que en definitiva tienen, ¿no? La Navidad nos transmite el espíritu de niños Recordar cuando nosotros éramos pequeños Y dar esa participación a los niños que se sientan hoy un día tan especial dentro de nuestra Navidad Y por parte de nosotros, de la asociación y de los comerciantes de vida Pues que los nenes se sientan a gusto y sobre todo muy felices El logo ha salido de muchísimas formas, Jesús El logo ha salido de muchísimas formas Porque, claro, no, 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 al César lo que es del César y al Císer lo que es del Císer Pero, bueno, es que ha habido niños que sin pedirlo incluso Oye, ¿esto quién convoca? Vamos a escenificarlo en el crisma navideño Efectivamente Ten en cuenta, Selú, que la idea precisamente por la que nació este concurso de dibujos Fue primero porque dentro de nuestra campaña de Navidad Queríamos hacer algo orientado pues a los niños, ¿no? Que son los protagonistas fundamentales Y en segundo lugar porque consideramos que este tipo de actos es muy interesante Para que la gente, aunque al César es de sobra conocido dentro de duda Pero para que haya tardes como esta, que haya un contacto más directo de la asociación Con los niños, con los padres, con los abuelos, con los hermanos Porque de alguna forma nos sirve a nosotros también para transmitir Las acciones que realiza la asociación, sus actividades En fin, siempre en Al César decimos que no somos una patronal al uso Sino que estamos perfectamente implementados en la sociedad uvetense Y bueno, pues lógicamente en todos los sitios en los que haya que estar Allí estamos y esta es ya la decimoprimera edición Llevamos 11 años de este concurso 11 por 7 Pues 77 niños que han sido premiados a lo largo de estos años Y además es que estoy convencido que todos esos 77 recuerdan perfectamente Pues yo invertí en este negocio y en este negocio Y se saben además hasta los nombres a día de hoy O sea que también de alguna u otra forma Pues ese vínculo de los niños con los negocios de su ciudad También se crea en esta cita Se trata de exactamente, primero la ilusión de ellos Y luego cuando ahora, esta pregunta que tú haces Cuando ahora el niño recuerda estas cosas para siempre Sí Y la vinculación, que parece que no Pero la vinculación hacia el comercio de su ciudad Esa es la idea también, de promocionar, que es la idea de Arcisea Arcisea no tiene sentido sin sus socios y los establecimientos Entonces tratamos de promocionarlo por las causas que no sean posibles Pues Blas, Jesús, Pepe, muchísimas gracias por esta cita Pues bueno, pues esto no es un embolado, esto es un gustazo Esto es un gustazo El hacerlo vaya, el presentarlo Yo creo que cosas más complicadas se nos presentan a lo largo del día que esto Y además lo gratificante, vamos a lo mismo Lo gratificante de la cita y los ojos Los ojos de los niños que son, yo creo, el espejo del mundo Esa sonrisa y se siente tan protagonista Que es lo más bonito que tenemos en Navidad Esto es lo que se lleva Blas también Eso se lo lleva Blas ahí Y Jesús y todo el mundo Hay un tema muy bonito que ya te digo Después de 11 años, pues claro, muchos de esos niños ya están fuera de boda Estudiando, te siguen encontrando Con los padres por la calle Y te siguen diciendo adiós No sé, la verdad que se crea ahí un vínculo muy bonito Bueno, pues Navidad, Alciser Y esos dibujos de los más pequeños de Úbeda Que son realmente los grandes protagonistas De la Navidad de Úbeda que está a puntito de empezar Pepe, cuéntame Yo quería hacer un apunte Y es la simbiosis que hay en estos actos Sobre todo en este de Navidad De TV10 Porque quiero recordar que se empezaron estos premios ayer En los estudios de TV10 Y esa simbiosis tan estupenda y tan bonita que hay con Alciser Y quiero resaltarlo Porque también vosotros que tenéis Sin vosotros no hay... La mitad de esto no funciona Pues también nos vamos entonces nosotros más contentos Daros la nóvora La nóvora buena Gracias a ti por la presentación, lógicamente Un auténtico placer haber asistido a la cita Y sobre todo haberos podido contarla Gracias a ti por la presentación, lógicamente